Mi vida, pasa, mi amor, pasa. Mira, siéntate aquí cómodamente. Ay, mi amor, porque a pesar de que llegaste tarde, me dijeron que te vieron por ahí con tu secretaria y hasta que tienes un hijo tiradito por ahí, picarón. Pero bueno, para que veas que yo no soy malita y que te amo, te quiero y te adoro, mira, te preparé esta comidita, mi cielo, anda, cómetela, sí, papito, anda, disfrútatela. ¿Y entonces? ¿No te vas a comer la comidita que te preparé? ¿Qué te pasa? ¡Me da cosita!